Ciclovía Valle Invencible, domingo 6 a 11 y 30 de la mañana, 38 kilómetros de diversión en la recta Cali-Palmira. Queremos invitar a toda la comunidad del Valle del Cauca a que nos acompañe todos los domingos en la ciclovía Valle Invencible. En nuestra ciclovía Valle Invencible puedes ir en bicicleta, caminando, trotando o acompañado de tu mascota. Una ruta que está ubicada entre los municipios de Cali-Palmira, una de las ciclovías más grandes de Latinoamérica, donde ofrecemos servicios de actividad física para todas las personas que nos visitan. Tenemos una estación al inicio de la ciclovía, desde Cali hacia Palmira, iniciando la recta, ahí tenemos una estación, donde tenemos recreación, tenemos trampolines para actividad física, tenemos un circuito de iniciación en fútbol y fundamentación para niños, tenemos bicicletas de iniciación para niños, tenemos inflables y crossfit personalizado. Igualmente, al final de nuestra ciclovía en el municipio de Palmira y frente al Centro Comercial Llano Grande, tenemos la otra estación donde también contamos con brincabrincas, inflables, gimnasios polimotores, estación de recreación. Contamos también con pittucaritas para los niños. Tenemos una tarima donde hacemos aerorumba y donde hacemos mucha actividad física. Tenemos también las bicicletas de iniciación y al igual unos espacios para jugar banquitas, para practicar el voleibol. Un sinnúmero de actividades en nuestra ciclovía Valle Invencible. Una estrategia de la gobernadora del Valle para la actividad física y la práctica del deporte de todos los vallecaucanos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.